Reverendo, Juan José y Rafael José, pidan adiós por vosotros Quise hacer estos versos para dejar en la historia, y en aquellas memorias de quienes nos conocieron Solo quedan recuerdos de aquellos hijos del pueblo, que un día fueron llamados a la presencia de Dios Y nos dejaron solo dolor, porque la sensibilita duele Pequeños hijos y un gran amor, soportarán ahora y nunca verme Sin defectos no hallarás jamás, en la vida no eres ideal Mil errores cometidos ya, pero buena persona al final Y unas madres que han sufrido, que han llorado y que han sentido como lastima la vida Y nos dejaron solo dolor, porque la ausencia infinita duele Y le regalo mis sentimientos a mi querido caucal, tierra libre Esa mañana triste salió a suerte tan diferente De Dios llegó el mensaje que ellos iban a partir Hoy solo le pedimos al cielo por esa suerte Y el destino de dos hijos del pueblo que se fueron Que aquí en la tierra si fueron buenos Con mil errores, pero al final Buenos amigos y compañeros Y nos dejaron solo dolor, sin defectos no hallarás jamás, en la vida no eres ideal Mil errores cometidos ya, pero buena persona al final Y unas madres que han sufrido, que han llorado y que han sentido como lastima la vida Y nos dejaron solo dolor, sin defectos no hallarás jamás, en la vida no eres ideal Mil errores cometidos ya, pero buena persona al final Mil errores cometidos ya, pero buena persona al final Mil errores cometidos ya, pero un beso Y el origino no hallan a partir de una estrella Día que no hacía